Y bueno, empecemos... ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos para que no se ofenda? Acá que no somos hipócritas. Bueno, Silvia Cornejo le celebró el cumpleaños a su pareja, al padre de su hijo. Le celebró a Jean Paul Gabotos y le celebró su cumpleaños. Ellos, aparentemente, en un momento quisieron lucir distanciados. Y pese a que todos sabíamos que estaban juntos, ellos trataban de aparentar que ya no eran pareja. Pero ahora parece que ya eso es una cuestión en segundo lugar. Y ahora celebraron su cumpleaños. Claro, como él es un rockero frustrado, le celebró, por supuesto, con un karaoke, con un cantante que sí sabía cantar, ¿no? Le celebró su cumpleaños. La llamada, la... Este año, de verdad, tenemos una categoría en nuestros premios del año. La categoría, la incondicional del año, que además tiene subcategorías. Silvia Cornejo, indudablemente, va a estar candidateando en varias de ellas. Me amó la nota. Ay, 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 con usted, la más tardaste de las incondicionales. Nada que Sofía Franco y Majo Mantilla. Silvia Cornejo, pues. Ahora sí no tiene faltas en celebrarle el cumpleaños 47, su Jean Paul Gabutoff, y grabar con pana y elegancia esta canción que parece identificarla. De querer, como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar. Gracias. 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 Que ron algún mes gris alguna vez A mi a la telebrinjita meña Es que castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas por tu bien Mío, ese hombre es mío Eso, miren, la irosa y pomposa toda ella Demostrando que fue la que ganó, la que se quedó con el premio mayor Obvio pues, con tremenda jatazo que compró el rockero frustrado ¿Cómo no va a perdonar? Pero sigamos que Gabutó como nunca Se mostraba cariñoso, encima reposteó un video con su incondicional ¡No! Cantando ¿Qué? Al mismo cantante del año pasado Ay, Dios, más creatividad pues Te lo dijo, puedes luchar Frío de fríos mi causa Que se puso ese polito para el main de 200 dólares Eso que usa para su diario Y como Silvia, como sea, quiere hacer match También lució un body de la misma marca Y casi, casi del mismo precio Ay, por favor, tengan piedad de los vecinos Que los gallos no los escucha hasta el pescador que está en el mar Ay, no, mejor vayamos con el cantante y los invitados que cantan mejor Aunque esta canción segurita le trajo recuerdos a la expresentadora Ay, Casito lo separa de por vida Felizmente Silvia que ya ves no le metió turbo cuando lo chocó Y hoy puede seguir soltando sus gallos Vieron la decoración, sus globitos al fondo Pero al parecer todo fue canje Porque Silvia terminó agradeciendo sus redes con este post ¡Qué roche, mana! Tanto chachachay en canjes En fin, el tono terminó cerca de la una de la madrugada Y calabaza, calabaza, cada uno para su casa Mientras la reina de las incondicionales cerró su noche con un puchito Bueno, al menos es el primer cumple donde ella se graba con él ¿Acaso se sentirá ganadora? Ay, paltea, chica Ese hombre es mío Ese hombre es mío ¿Eso lo cantaba ella también ahí? ¿O eso tú lo musicalizaste? Ah, ya, es la imaginación popular Es la... No, 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 se quedó con él, claro ¿Cómo se llamaba la otra con la que... ¿Te acuerdas que estaba en la casa del departamento? Analia Analia, ¿no? Analia, que ha sido su tormento Pero mira, por lo menos están celebrando juntos el cumpleaños ¿Qué tal si ella, en ese arranque de furia que tuvo Cuando se enteró de los cachos que la adornaban, ¿no? Con la ex de él Le metió el carro ¿Se acuerdan que le metió el carro? ¿Qué tal si hubiera... Ese hecho hubiera culminado en una tragedia ¿No estarían ahora bien abrazaditos, celebrando, cantándole al amor, a la vida? ¿No? Pero ella ya olvidó, ella ya perdonó Bueno, bueno, ya es un ser de luz Pero acá todos somos un ser de luz Así que, por supuesto, entendemos, comprendemos Las razones de amor, de cariño, de dedicación, de admiración Que ella debe tener por su pareja Pero nada se iguala a uno admirarse, quererse, amarse a uno mismo Nada está por encima de la dignidad Nada, ni todo el dinero del mundo, ni todas las joyas del mundo Ni todos los Balmain del mundo, ni nada Nada de nada Nada está más por encima de nuestra dignidad Nada Pero bueno, vamos a hacer también, a elegir a la Miss Dignidad del año ¿Qué te parece, Patrick? ¿No? No solo la ganadora, la incondicional de las incondicionales La Master Duster de las incondicionales La Miss Dignidad del año Claro, yo creo que son categorías que tenemos este año Que de todas maneras hacer No hay demasiado material, demasiadas concursantes, demasiadas candidatas Y yo quiero que cada una de ellas se lleve una corona Más que la Fuster en Vietnam Ha 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 ¡Gracias!